Hola que tal enrolados, enroladitas, sexys, que me provocan orgasmos musculares El día de hoy abro este video con alegría Tal vez te suene como una paradoja Pero hoy más que nunca es cuando me pongo a reflexionar Que hay que estar felices porque nosotros estamos privilegiados por tener un día más de vida Así que sin más por el momento vamos a comenzar con este capítulo de hoy Así como lo ves, en el título, en noticias, tal vez ya muchos lo sepan, otros no Pero Rich Piana, el fisicoculturista más polémico, uno de los más famosos Cayó en coma desde hace aproximadamente 10 días, supuestamente por una sobredosis Lamentablemente, en la madrugada del 23 de agosto, aproximadamente a las 3 am Lo declararon muerto Si, falleció Este querido fisicoculturista ¿Cuáles han sido las causas que han dicho los medios de comunicación fidedignos Por las que este culturista ha perdido la vida? Dicen que fue por sobredosis ¿Sobredosis de qué? No te estarás preguntando Pues aún no tienen este dato Ya que dicen que encontraron a Rich antes de que cayera en coma De que le diera este problema Con muchos botes a su alrededor de fármacos, de esteroides Pero también de polvo blanco Creo que no necesitamos analizar mucho Para darnos cuenta de qué Qué sustancia era este polvo blanco Este video no es para criticar Para juzgar nada Al contrario Muchos He visto que en videos, en comentarios Critican a Rich Porque dicen que perdió la vida gracias a los esteroides ¿Esto será verdad? No lo sabemos Muchos dirán que fue por esteroides Otros dirán que los esteroides solo fueron un detonante Otros que no tienen nada que ver Pero lo real Es que no sabremos esto Hasta que no den de verdad una explicación Total Después de analizar ¿No? A Rich Peana Muchos he visto que critican Su uso Lo que ha hecho Su vida Su polémica Que era tal Y no estamos en este video para hacerlo De esta manera ¿No? Criticarlo Juzgarlo Este video es para concientizar Para estar en armonía ¿No? También para estar De verdad Reflexivos Con este tema Hace unos días también Se nos fue otro culturista ¿No? Muy joven A los 25 años Y Rich Peana Tenía 46 También es una edad Muy joven ¿No? Podríamos decirlo Estamos muy muy consternados Porque estrellas del culturismo Han caído Pero esto no solo pasa En el culturismo Ahorita porque nosotros Estamos Somos asidos A este tema Se van Artistas Se van cantantes Se van deportistas Se van familiares Y lo que quiero llegar Y lo que quiero llegar El punto al que quiero llegar En este video Es que debemos Estar conscientes Que como dice la canción No se si fuera de México La conozcan Yo no se mañana ¿No? Yo no se mañana Lo que vaya a pasar Hoy yo puedo estar aquí Grabando un video Mañana no sabemos Donde voy a estar Hoy tu puedes estar Viendo este video Y mañana no sabes En donde puedes llegar A parar En donde puedes llegar A estar Rich Piana No es un ejemplo De un culturista Que fue polémico De que hizo muchas cosas Para estar en el foco De que era Muy chistoso Y a mi me conmueve ¿No? Me hace Llegar a un punto De reflexión En donde Me pongo a pensar Que hace unos días Hace unos días El estaba muy feliz Sonriendo ¿No? Con su esposa Grabando videos Motivando a la gente Y tu lo veías feliz Con una sonrisa Porque era lo que caracterizaba Rich Tu veías a Dallas ¿No? Compitiendo Siendo uno de los culturistas Jóvenes más famosos Y hoy Ninguno de los dos Está aquí En este mundo ¿No? No se en que creas Muchos dirán Que está en el cielo Otros no se Pero Se respeta Hoy no están aquí Con nosotros Ese es el tema Y Es importante Saber que En ocasiones Tu Yo lo he hecho Y la mayoría Nos sentimos Ahogados En un vaso De agua Sentimos Que los problemas Nos ahogan Que estamos Perdidos En el En el En el Inframundo ¿No? Que no sabemos Hacia donde va Nuestra vida Y yo te pregunto En serio Lo que estás pasando Tus problemas Son tan Grandes Como Esto Que estamos Escuchando En este video La verdad Es que Nos inundamos ¿No? En un caos Que no existe Dice una frase Muy trillada Que Todo En la vida Tiene solución Menos La muerte Y eso es Totalmente Cierto Tú no sabes Si Rich Piana Tenía ganas De estar aquí Muchos años Más Y tú Estás aprovechando Esos días De vida Que tienes Despiertas Y en verdad Ocupas tu día Para algo Productivo Estás cumpliendo Alguna meta Estás cumpliendo Algún sueño Estás haciendo Algo Por tu familia Por tus seres Queridos Por el mundo No sé Estás haciendo algo Que valga la pena Que deje huella O simplemente Estás viviendo Por vivir Y dejando Esta oportunidad Que otros Ya perdieron Eso es a lo que Yo quiero llegar Me siento muy triste Porque En lo personal A veces Me he sentido Ahogado Por cosas Que son insignificantes Las vemos Desde un punto En donde Creemos que Son inmensos Esos problemas Pero si Abríamos más Los ojos Y la mente Veríamos que son Tan pequeños Que a otros Le darían risa Hay verdaderos Guerreros Luchando Por permanecer Aquí Por Estirar Y sacarle Provecho De verdad Un día Más En sus vidas Y nosotros Que hacemos Por un problemita Estamos llorando Por un problemita Estamos cabizbajos Sin ganas De hacer nada Esto sirve Para reflexionar Porque Es fuerte Hace unos días Ellos estaban muy felices Hoy ya no están Hoy tu estas feliz Estas triste No lo sabemos Pero sabes Donde vas a estar mañana No Nadie sabe Lo único Que puedes tener En cuenta Es que estas Haciendo hoy Porque eso Es lo único Que vale la pena El pasado Ya quedo ahí El futuro Nadie sabe Lo que va a pasar Y ni siquiera Sabemos si vamos A llegar a él El presente Vívelo Disfrútalo Aprovechalo Aprovechalo Al máximo Y sácale Sácale jugo Porque no sabemos En verdad Si mañana Alguien que conoces Va a estar En una nota Como esta Mejor chingale Esperemos que todo Salga bien En tu vida Y si alguna vez Has perdido Alguien cercano Mi más sentido Pésame Así como se lo Se lo mando A la familia De Rich De Dallas Porque esto es Dolorosísimo Duele mucho Y Me siento mal Porque Yo estoy consciente De que en momentos No he aprovechado El instante En el que estoy viviendo Si tu pasaste por esto Has pasado O estas pasando Analizalo Cabílalo ¿No? Porque momentos Efímeros Momentos futiles Son los que nos apartan De verdad De nuestro sueño Porque pensamos que Ah Es que Son cosas así que Banales Que no sirven para nada Y estamos ahí Haciéndole más caso a eso A lo que en verdad Vale la pena Echale huevos a tu vida ¿No? Hoy estamos con una triste noticia Pero Trata de tu 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 En lo más Interno que tengas De pensar Si En verdad Estás sacándole provecho Es lo que yo quiero dejarte Como mensaje Yo mismo estoy reflexionando Y estoy viendo Todas las pendejadas Que he hecho a lo largo De mi vida Incluso En estas semanas No he hecho muchos videos Porque también estuve Inmerso en algunos problemas Personales Que en ese momento Creía que eran grandes Y que No Ahora que lo veo Son tan insignificantes Que Siento vergüenza Por A veces pensar De la manera En la que pensamos ¿No? Un verdadero problema Es este Que estamos viendo Eso sería algo grave ¿No? Pero Casi ningún problema De los que nos sentimos aquí Es tan fuerte Súperalo Porque todo se puede lograr Hay que echarle más huevos A la vida Hay que echarle más huevos A los proyectos Y a todos Sé feliz Ya sabes Ayuda a tus semejantes Ayuda a tu A tu familia A tus seres queridos Y a ti también Yo me voy con este video Espero te haya dejado Alguna lección Esperemos que Haya reflexionado Dale un gigantesco pulgar erecto Porque vienen muchas cosas nuevas Vienen muchas Secciones también nuevas Vienen videos que te gustan Secciones Viene otro proyecto ¿No? Vas a conocer a mi hermano Gemelo Pronto Que tengo otro hermano Que no conocen Vienen muchas cosas Entonces Hay que echarle ganas Suscríbete Ya sabes Asesorías personalizadas En la cajita de descripción En mi página web Yo te quiero mucho Te amo un chingo No sabes cuánto Espero que Estemos aquí mucho tiempo más Hasta que Dios quiera ¿No? Y Yo nada más te mando un beso Bendiciones Echale huevos Porque yo soy Rolas Corso Y recuerda que Rolas Corso Es amor del bueno Claro que sí Chingada madre Valora tu vida Cabrón Cabroncita No nos queda de otra Al contrario Hay que estar felices ¿No? Aprovechémoslo Hagámoslo por los que ya no están ¿No? A huevo que sí Me voy Nos vamos Te quiero mucho Vale El blogger mamado ya te viene saludando Como han estado enroladas y enrolados Sexys por supuesto porque me han provocado Orgasmos musculares que yo he tanto disfrutado Esto es por ustedes Cada día mejoramos Haciendo lo que amamos Por eso lo disfrutamos También te motivamos Nunca es tarde para mejorar ¿No?